Bueno, háblame otra vez de Zeta Liberos, vale, ¿qué quieres saber? Son dos quintos por un euro Así es, pero tiene sus pegas Por ejemplo, no puedes entrar en el bar y pedirte un quinto solo o un número impar Ellos quieren que te pidas un número par de quintos Como reclamo, no se consigue verás, el rollo funciona así Pero tiene una hora feliz en la que puedes pegar tres quintos por un euro Normalmente esta hora feliz suele ser a la hora de comer Para así aprovechar y quedarte a comer allí y gastarte más pasta en el local Por eso allí también sirven tapas y bocadillos Es un jodido clan de marketing brillante, tío Oh, macho, aún así que está de puta madre Yo iba para acá, pero pitando No sé, tío, ese sitio te molaría Pero, ¿sabes lo más curioso de Murcia? ¿Qué? Pequeñas diferencias También ellos tienen la misma mierda que aquí, pero... Hay algunas diferencias ¿Por qué? Puedes ir a cualquier chino de Murcia después de las diez y te meterán alcohol Y no hablo solo de mayores de edad, se lo venden también a los menores Y el Murcia deja fumar en algunos bares